Coronavívo de jueves 28 de mayo, 4 minutos para las 7 de la tarde, así que estamos esperando hoy día a Céline Dubatuc, un mestre brasilero de Batuquenje Brasilia y vamos a hablar un poquito del desarrollo social, la ayuda y lo que está generando él en casa. Pantoja San Martín, saludos. Mira, se metió el apoyo y se metió el Pantoja, el Barney. Pame, saludos. ¿Cómo estás, Pame? Siempre estás conectada, he visto algunas de tus canciones por ahí, así que pura buena onda y cariño también para la creación artística. Saludos a hija, que le vaya bien en todo nomás, que ande bien en la pega que está haciendo y la bien de conciencia y bien de corazón, que salga muy bien eso ahí con la familia, con el colocolino niño que tiene, con el chico y con la familia ahí, el chuncho colocolino que tiene. Bueno, les cuento, estoy esperando a Céline Dubatuc, que es de Brasilia, vamos a hablar hoy día un poquito cómo está el desarrollo, la pega. Dame un minuto, Céline, te acepto inmediatamente la llamada. Ahí está Céline, ya se conectó. Dame un minuto, vamos a hacer un par de menciones a los amigos, a toda la gente que ve esto constantemente. Paulo Mesa, Soul Rebel, que se unieron ahí de pasada. Primero les cuento dos acopios importantes que se están haciendo en Puente Alto. Uno, aporte con mercadería, los chicos de Agosto y Negro con Puente Alto despertó, miércoles, jueves y domingo en la sede de la población Carlos Urzúa. Entonces, para que pasen sus cosas para allá, arroz, fideos, atún, aceite, té, harina, salsa, tomate, azúcar, legumbre, artículos de aseo. Todos bienvenidos en el acopio que se está haciendo ahí en la Carlos Urzúa, todos sabemos dónde es. Si necesitan algún dato, me preguntan a mi ipo interno, les mando el whatsapp de la gente si es que quieren ir a hacer algún aporte ahí a los chiquillos que están haciendo una pega bien potente con lo del aporte con las canastas familiarias. Así que, si alguien necesita el contacto, sea que me lo pide, sin problema. Y otra canasta, otra olla solidaria en el sector poniente, es olla.comun.poniente, para que lo sigan. Y es el jueves 28 de mayo, y desde hoy día para adelante es jueves 28 de mayo. Así que también ahí súmense a esa iniciativa. Los chiquillos de la Carlos Urzúa también están armando el tema de las ollas comunes. Esto está cambiando todos los días, así que hay muchas, muchas ollas comunes continuamente. Los chiquillos del colectivo fotográfico de Renca también están apañando. Colectivo-fotográfico-renca ahí para que lo sigan. Bueno, hay mucho que hacer. Estamos en una época bien compleja, en Chile, en el mundo. Hoy día vamos a estar con... Saludos, saludos ahí a la mamá de la Geraldine. Antropóloga, así que sé que está ahora en el campo. Les cuento que estoy con Salín de Batuque hoy día, que es desde Brasilia, es un mestre de percusión. Y nos va a contar un poquito de la ayuda comunitaria, el desarrollo que se está haciendo ahí en Brasilia particularmente. Y también cómo estamos con Bolsonaro, cómo se está viviendo esto con Bolsonaro hoy día. Saludos a la Irene, que se acaba de conectar desde Bologna, Italia, que fue una de las primeras entrevistas en el coronavirus. Y entiendo que ella ya está saliendo de la pandemia. Así que un beso, Irene, que salga todo bien y espero que esté todo pasando bien en Italia. Así que vamos a ver la invitación para el Celín. Bueno, me acordé ahora que ahí nombré a la Yeri. Si quieren miel o productos hechos directamente ahí con las manos de los avicultores, súmense en Instagram, busquen a Pícola Lonquén. Fá, saludos, ¿cómo estás? Vamos a invitar al mestre Celín. Vamos a pedirle a él para que esto ande todo bien. Mestre. ¿Cómo estás, Celín? Celín, primero, no tiene audífonos. ¿Tiene de estos? Busque, 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 busque. ¿Cómo estás, Celín? Todo bien, tranquilo. ¿Vos estás muy bien ahí? Te veo muy bien, pero te escucho un poquito distante. Creo que te falta esto. Si es que tienes, si no, no hay problema. Le damos así nomás. Un momento, un momento. Bueno, lo espero. Bueno, Celín está en este minuto en Brasilia. Ana Paula, saludos, ¿cómo estás? Saludos. Saludos a día a todos, amigos. Sigan a Pícola Lonquén, busquenla en las redes. Una miel, pero excelente, que yo también he pedido y me ha llegado a la casita. Los chiquillos andan ahí repartiendo una vez por semana, así que para que lo pongan en el pedido. Miel, crema y una cantidad de artículos desde la miel. Así que veamos si las redes se van a engrosar con esto. Estamos con Celín. Sí, estamos con Celín ahora. Celín está pidiendo ayuda. Está pidiendo ayuda. Celín, lo que le voy a pedir es que hable lo más lento posible y en español. ¿Qué más puede? Hable. Sí, ahí lo escucho muy bien. Sí, perfecto. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo está usted? Todo bien, tranquilo. Gracias a Dios. Estamos ahí, mi hermano. ¿Cómo está pasando la cuarentena, Celín, en este momento usted ahí en Brasilia? Aquí, Emilio. Ya estamos aquí. Buenas noches, ¿no? Primero, buenas noches a todos. Buenas noches a usted. A la linda live, ¿no? Corona Vivo. Es lo siguiente. Aquí ya estamos prácticamente más de 52 días, 53 días dentro de casa, ¿no? Entonces, solo sale para ir al mercado, hacer compras y retorna para dentro de casa nuevamente y fica aquí, parado, sin hacer nada, ¿no? Porque... Porque... Álcool gel, ¿no? Álcool gel, aquelas mismas recomendações de siempre, ¿no? Ahora, nosotros, aún aquí en Brasil, no llegamos al pico de la epidemia, ¿no? Los vírus. Entonces, es muy cedo para las personas irem para la ruta. El miedo es ese. El mayor miedo de todo el mundo es ese. Pero yo he visto las noticias de Sao Paulo, que el gobernador está en contra... Bueno, hay una diferencia con Bolsonaro directa. Y en Brasilia, que es capital federal, ¿quién declaró la cuarentena? ¿El gobierno o el gobernador o el presidente en Brasilia? ¿Quién dijo la cuarentena? Es lo siguiente, nosotros estamos teniendo aquí, en verdad, con este presidente que está en el poder, nosotros estamos teniendo muchos problemas, muchos problemas, ¿entendemos? Principalmente, el contacto de él con los gobernadores de todos los estados que hay en Brasil. No está muy bien, está así, ¿entendemos? Entonces, cada uno hace alguna cosa, cada uno hace una cosa, cada estado está haciendo una... Un estado está fechando todo, otro estado está abriendo, otro estado, ¿entendemos? Entonces, está una locura, el Brasil está una locura, ¿entendemos? Y, con eso, las personas más carentes, están sufriendo, porque están sin empleo, están dentro de casa, con fome, ¿no? Y, con eso, las personas más carentes, están sufriendo, porque no pueden estar dentro de casa, con fome. ¿Quién tiene dinero, no puede estar dentro de casa? Celio, vos tenes que transformar la palabra en español, más si tenes fome, no entiendes, más si tenes ruedas, no entiendes. Vos tenes que decir que tienes hambre, y en la calle, para que entendamos lo que están mirando. Cambio de switch. Ah, la gente tiene hambre, entonces, por eso están saliendo a la calle. Los que no tienen plata, tienen que salir a la calle. Y, en esa de ir para la calle, Emilio, acaba se contaminando. Claro, claro. Y usted, yo he visto su historia, he visto lo que usted está trabajando. Está trabajando con las organizaciones comunitarias, ¿qué está haciendo ahí? Es, en verdad, Emilio, este trabajo de fraternidad, a gente aquí siempre hizo, en Nunguatuquengé, y también ahora, en el Instituto Cultural Suelivec. Entonces, tenemos una misión, que es la fraternidad. Levar a la alegría a las personas y hacer el bien. A gente sabe que el gobierno no tiene condiciones de atender todo el mundo. Entonces, ellos necesitan realmente de personas como yo y otros también, aquí y en el Brasil, que hacen este trabajo de fraternidad al próximo. Entonces, en esta situación, yo me vi en la voluntad de hacer el bien. Entonces, entré en contacto con varios amigos míos y hice una campaña, pediendo cesta básica, para me alimentar al pueblo de Itapuán, que es una comunidad donde yo atendo a más de cinco años. Perfecto. ¿Usted trabaja en esa comunidad? ¿Eso es dentro de Brasilia o fuera de Brasilia? Esta comunidad, de donde yo moro, ella fica más o menos unos 28 kilómetros, unos 30 kilómetros aquí de donde yo moro. Ah, pero ¿es fuera, ¿embora? Al redor de Brasilia, aquí que es fuera, fuera del centro. Entiendo, ¿es población periférica? Eso, con certeza. ¿Y es favela o no es favela? Es una comunidad. Hoy en día, aquí en Brasil, nos vamos llamar, antiguamente, las personas hablaban de favela, pero nos llamamos de comunidad. Es un nombre legal. Y ellos gustan de escuchar ese nombre, comunidad. Entonces, es una comunidad que, en realidad, tiene más de 100 mil habitantes. Hoy está casi llegando a más de 100 mil habitantes. Muchos desempregados. Entonces, la violencia es enorme, las drogas. Entonces, hay todos estos problemas. Y más este ahora, del coronavirus. Entiendo. Y ahí usted, con el Centro Cultural Batuquindie, más los amigos, está haciendo ayuda social. ¿Qué está llevando? Nos estamos, en realidad, nos entregamos ahora más de 180 cestas básicas. Entonces, fueron 180 familias atendidas. La semana pasada, ¿no? Yo fui allá con un carro, cheio de cesta básica. Sí, vi la camioneta, llena, todo tapado. Eso, y a idea también, fue una idea muy bacana, que yo pegué de un amigo, el Mestre Gilván, que es un amigo también de la comunidad, que hace un trabajo también muy bonito, parecido con el mío, de fraternidad. fue el trabajo de entregar esas cestas básicas a las personas, ¿no? Entonces, nosotros tuvimos la preocupación de cuidar de la seguridad, tanto nuestra, como de ellos también, ¿no? Entonces, nos colocamos las cestas en el chão y permanecer un espacio, ¿no? De una cesta para otra. Y colocamos las personas todas... Vi unas imágenes suyas donde, para que todos entiendan, cesta es canasta de mercadería en Chile. Sí, canasta de mercadería básica. Y Celine, he visto imágenes en una cancha de fútbol, de futbolito, donde ponen cada un metro la canasta. ¿Sí? Eso mismo. Todas separadas. Todas separadas. Eso, para evitar el contacto, evitar el contacto. Entonces, también nos preocupamos en dividir grupos de 10 en 10 personas. ¿Quién? Y cada persona con un intervalo de 30 minutos. Entonces, yo marquee, ven 10 personas, de aquí a 30 minutos ven más 10. De aquí a 30 minutos, ¿entendió? Cada horario tiene un grupo de 10 personas para evitar la aglomeración. ¿Y cómo llegan a esas personas? ¿Cómo saben que no 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 han otra canasta? ¿Cómo hacen ese filtro? Bueno, esas personas, en verdad, yo ya trabajo con ellas en la comunidad. Entonces, yo conocí mucha gente en la comunidad ya, ¿no? Y yo sé a necesidad de algunas personas de lá y también nosotros procuramos yo tengo una equipe dentro de la comunidad que esa equipe ella procura ella procura esas personas con más necesidades en el momento y nosotros procuramos atender esas personas. ¿Cómo? cadastrando esas personas o nombre donde mora eso ¿cuántas personas hay dentro de la casa de ella? ¿no? ¿se alguien está trabajando o no si están desempregados? Entonces, hay dos personas dentro de la comunidad que fican haciendo ese trabajo para mí y ellas llegan para mí y dicen mestre nosotros necesitamos de tantas cestas básicas ahí yo voy y começo a pedir a cestas básicas y está dando certo fue muy 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 gratificante para nosotros poder atender la comunidad a través de la ayuda de muchos amigos que entenderan mi idea en este momento además de nosotros se arriscar también porque nosotros llegamos a comunidad y la comunidad hoy ahora que el virus está llegando en las comunidades ahora en Brasil el virus está llegando en la comunidad antes solo estaba en el centro solo en el centro las personas con dinero y ahora se está expandiendo ahora sí ahora está llegando en la comunidad y ahí Emilio que es el peligro claro y la ayuda va a ser constante solo lo va a dar un mes lo va a hacer por tres cuatro o seis meses porque esto no es solamente un mes el problema son mucho tiempo mira Emilio nosotros pretendemos ahora en la segunda sesión del mestre Celino Batu que ya estamos arrecadando nosotros pretendemos atender Celino Celino usted tiene que hablar más lento pero la gente no va a entender hablando portugués pero usted tiene acento de Brasilia pero tiene rápido de ciudad sí sí nosotros pretendemos ahora en la próxima sesión nuestra atender 300 familias mucho mucho entonces estamos ahora trabajando hoy yo trabajé mucho ir buscar cestas básicas en la casa de amigos y nosotros ahora estamos arrecadando estas cestas y pretendemos atender 300 familias con la misma seguridad sí y usted no tiene miedo no tiene miedo por que usted sale de la rua a la calle y después de vuelta a su morada por Mariana por Ana Paula por usted no tiene miedo sí miedo tengo amigo pero la mi voluntad de hacer el bien de entregar la cesta básica con la persona que está necesitando demasiado está con fome en ese momento sabe sabe sem ter nada para comer então a minha vontade de ajudar ela é bem maior ela é bem mais forte dentro de mim e eu aprendi tudo isso já te falei isso foi com a minha mãe né a Sueli então essa pegada é minha mesmo eu vou com más que eu tomo os devidos cuidados estou tomando os devidos cuidados mas eu não vou parar eu vou continuar com essa minha pegada de levar alimento a essas pessoas mais necessitadas aqui ao redor da capital do Brasil sério e las e hay manifestaciones he mirado algunas cosas en Brasil he visto que hay que ha subido el robo como está Brasilia con eso yo entiendo que la capital Brasilia es capital federal no tiene tantos problemas pero mas hay muchas comunidades externas como está ahí con el gobierno como está eso bueno o que que ocorre Emilio hoje na verdade o Brasil ainda no andou o Brasil ainda no andou para mim eu tenho um pensamento assim o Brasil ainda está parado na verdade o presidente assumiu começou a trabalhar mas foi interrompido com essa epidemia então a situação piorou o presidente também é uma pessoa muito difícil de lidar às vezes trata algumas pessoas mal e é contra muitas coisas acabou com várias coisas então as pessoas acabaram também se dividindo o Brasil hoje está dividido um grupo apoia o presidente e o outro grupo não apoia então não apoia então está assim o Brasil está uma bagunça mas o presidente é um pouco louco mas o ministro de saúde disse não sair eu vi no lugar disse o ministro de saúde disse que a gente devia ficar em casa e o presidente disse que a gente devia sair fora embora na verdade é muito complicado isso porque ele defende que as pessoas devem ir para a rua devem trabalhar devem ir normalmente para a rua colocar máscara e ir trabalhar ele defende isso ele defende isso e outras pessoas acham que não que no momento as pessoas devem ficar em casa ter cuidado não sair evitar o máximo só sair se for para comprar comida e no mercado então ele acha ao contrário ele acha que o povo deve ir para a rua antes estavam todos dentro de casa depois o presidente ordenou que todos fossem para a rua hoje em dia o Brasil está todo mundo na rua está uma bagunça está todo mundo na rua então vai ser pior o que vem para o Brasil vai ser pior com certeza eu tenho certeza porque vai vir muitas mais mortes ainda o Brasil ainda não chegou no pico da doença tá outra coisa por exemplo todo mundo acha que é brincadeira isso isso não é brincadeira todo mundo acha que o vírus não é verdadeiro não é verdadeiro que é falso estamos aprendendo português brincadeira é uma falsedade é algo falso então uma triquiñuela muita gente pensa que é mentira mas isso por o que diz o governo então muita gente que apoia o presidente tem uns que não querem usar máscara porque às vezes o presidente não usa aí tem uns que não querem usar aí encontra com outra pessoa que usa máscara aí brigam então a situação está muito difícil aqui a situação está muito difícil para todo mundo no momento e como está o que vem com as pessoas do Amazonas com as tribus porque elas não têm acesso aos hospitais que sabe tudo isso bom na verdade como pode falar com as tribus estava perguntando isso os hospitais aqui por exemplo a maioria dos hospitais segundo o governo eles estão preparados estão preparados para receber as pessoas mas é é aquele negócio falta equipamentos também falta muitos equipamentos então hoje se alguma pessoa ficar doente ela pode correr o risco de no hospital não ter um respirador para ela para ela respirar então a situação é difícil cara não é brincadeira não uau muito complicado e em termos culturais Bolsonaro ele quitou recursos ao desarrollo cultural no Brasil recursos para a cultura sim olha na verdade os recursos para a cultura eles ainda continuam tendo vários editais continuam tendo vários editais muitas coisas muitos projetos muitos editais são online a hora acabou online é mas assim os projetos mesmo da secretaria de cultura ainda na verdade estamos aguardando ainda acabar tudo isso para vir os resultados e tudo mas pelo menos aqui a secretaria de cultura está fazendo tudo para ajudar as pessoas aqui da cultura abrindo editais e as pessoas entrando há um tempo atrás mesmo teve um edital que era aquela live que eu fiz foi um edital aqui de Brasília e vários artistas participaram mas na verdade Emílio está tudo parado os músicos os garçons os bares está tudo fechado ainda então a música dizem que vai ser a última a voltar os grupos de percussão as academias esses vão ser os últimos a voltarem mesmo para o trabalho entendo Oi Selim primeiro dar uma pausa não querem 10 minutos 10 minutos saludos a todos os amigos de Brasília que mandam saludos muito cariño aos amigos de Chile agora agora te indo por causa de coronavirus Oliveira saludos aí ao Flavio 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 é não? Flavio Flavio é de Brasília Flavio é político Flavio deve estar na lucha Flavio é político e nada todos os amigos que nos estão vendo estava Mariana Viana Paula saludos Ana Paula Mariana a sua família espero estarem todos bem e Selim Batuquenje em que está agora? em que está o carnaval em que está a festa? o carnaval? para o futuro que pensa que viene com Batuquenje que viene que trabajo? na verdade na verdade o Batuquenje agora nós estamos parados os tambores estão parados eu estou esperando agora novas novas normas do governo para liberar parece que na próxima semana já vai liberar os parques da cidade vão abrir os parques e eu estou aguardando a gente por enquanto está paralizado a gente não sabe o que fazer ainda por enquanto não temos planos porque ninguém sabe o futuro ainda e se o governo decide e se o governo decide volver aos parques você está disposto a exponer a Batuquenje a gente porque agora vem forte no Brasil hoje não sei se estavam em 25 mil ou 26 mil mortes está disposto a ser na verdade na verdade nem as pessoas vão querer vir tocar seguro todos quem vai querer sair de casa para vir tocar é complicado Emílio é muito complicado isso é uma situação muito 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 complicada eu creio que só o ano que vem eu creio que o ano que vem esse ano agora parado esse ano eu acho que ninguém vai sair logo assim de casa rápido as pessoas ainda vão estar com medo vão estar será que eu vou será pouca gente poucos poucos alguns hoje em dia na verdade as pessoas ficam se perguntando quando isso vai acabar ninguém sabe sim estão estão em casa sem sem tocar alguns fazendo live mas assim não sempre uma vez no mês e tal mas todo mundo parado ninguém ainda eu só vi um lugar que é no Japão um grupo de percussão tocando já e eles todos de máscara todos eles separados bem separados um do outro né aqueles a galera toda né deslocando entendeu deslocando e fluiu né agora aqui no Brasil ainda vai demorar muito vai Ana Paula que está aí conectada vai ter que fazer mascarinhas para todos com os colores para poder tocar vocês uma máscara pura né sim uma máscara claro com os colores de Batu Kenye oi Selin e em Brasilia em Brasilia mesmo eu te perguntava delante hoje como está o ambiente com o governo entendo que há uma luta mas em Brasilia porque é capital federal como está porque em São Paulo está muito complicado e Brasilia no centro como está em Brasilia é o seguinte todo domingo está tendo aqui em Brasilia uma como é que fala uma carriata de carros é um um compoio de carros ah perfeito uma linha de carros de autos sim a favor do Bolsonaro e eles se encontram todo domingo todo mundo junto fazem uma festa está todo mundo ali e é lá no Palácio do Planalto na frente do Palácio do Planalto você vai? e você vai? eu não eu não de forma alguma eu não vou mas tem muitas pessoas que estão indo estão se arriscando ao meu ver ao meu ver estão se arriscando na minha opinião e nem aí estão achando que é brincadeira mas todo domingo essas pessoas estão fazendo atos a favor do Bolsonaro contra o governo e tal algumas pessoas do governo também então assim está uma bagunça Emílio a política no Brasil para o meu ver está uma bagunça tá e enquanto isso as pessoas estão morrendo cara estão morrendo entendeu sim aí nos dizem que para quem nos tratamos é uma caravana de autos e Flávio dizia que era como para salvar ao Messias como para essa era a intenção como de homenajear a lo que está dizendo Bolsonaro que em Chile são como a gente mais de direita como de ultraderecha chilena justamente aqui aqui a direita e a esquerda né então Celio Celio nos queda um minuto haga a despedida para os amigos que se conectaram le dou o tempo para que o haga eu falar para os amigos que estão conectados aí sim sim para a despedida mandar um abraço para eles um saludo é isso sim sim saludar você tem que saludar a todos que estão conectados você já terminou a hora media hora você tem que você tem que falar português quando você me invita a live quando você me invita a live você eu falo português ok ok eu quero agradecer de coração primeiramente a você pela nossa amizade de muitos anos o carinho o respeito a gratidão que eu tenho por você e pela sua família pela sua mãe e por todos aí e especialmente ao Chile que é o primeiro país que abriu as portas para mim eu tenho um carinho muito grande um respeito uma gratidão muito grande por todos os chilenos eu quero mandar um beijo para vocês se cuidem se cuidem tomem muito cuidado só saiam de máscara evitem aglomeração e é isso um beijo para todo mundo a galera do Brasil que está aí um beijo para todo mundo minha esposa minha filha e seguimos com fé e acreditando que isso vai passar o mais rápido possível para todo mundo primeiro tienes que venir a comer completo a chile de novo com Fabian viste que Fabian tiene uma completeria de sándwich em Rancagua eu fiquei sabendo agora e você sabe que eu sou apaixonado por um completo chileno sempre Selin te dejo muchas gracias por o tempo por o espaço por as ganas de conversar e que siga com muita força o que você está fazendo em Brasil muita energia muito coração para esse trabalho comunitário que é bem complexo e que vai ter um desgaste bem grande que não passe nada a família tampouco a todos seus irmãos a toda sua gente eu agradeço de coração e te desejo tudo de bom e muita saúde nessa caminhada parabéns pelo Coronavivo estamos sucesso muchas gracias Selin muchas gracias a los amigos de Batuquenye un abrazo Selin que estés bien un beso para toda la gente allá en Brasilia ya hemos terminado Fá saludos Selin a todos los amigos muchas gracias chicos a los que se juntaron nos vemos la otra semana sigan la cuenta arroba emilio el mago flavio el mago saludos flavio y agrégame a instagram para que tengamos contacto carina machado juárez banda a todos los amigos que se conectaron en este nuevo Coronavivo hoy ya terminamos la semana aguante para lo que viene pónganse bien bien cuidadosos con lo que viene estamos juntos flavio aguante denle ahí la pelea a la gente de Bolsonaro que salga todo bien y espero se cuiden no tengan ningún problema con el coronavirus nos estamos viendo la otra semana con nuevamente Coronavivo que ya llevamos 37 programas con este Selin así que hemos cumplido de nuevo saludos cabros que estén bien hasta luego nos vemos